En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar OpenHub usando Docker Compose. El VPS para realizar este vídeo ha sido cedido por SW Austin. En la descripción hay un link a SW Austin. Gracias. Estamos en el sitio web de OpenHub. Esto en realidad es algo muy parecido a Home Assistant. Vemos que también se puede conectar con muchas aplicaciones. Aquí hay también mucha documentación sobre este programa. La guía de instalación con Linux, Windows, Mac OS. ¿Cómo instalarlo con Docker? ¿Qué es lo que vamos a hacer, por supuesto? Hay muchas, muchas documentaciones. Y aquí estamos en Docker Hub de OpenApp También se puede instalar una Raspberry Pi Y aquí tendríamos Docker Compose Que yo ya lo tengo puesto aquí Ahí está el Docker Compose de esta aplicación Como siempre he puesto el puerto 8200 Y aquí tienes vídeos de la misma empresa de cómo funciona todo esto Entramos dentro de la carpeta Docker Y aquí hacemos un JIT Cloner pegando la URL que hemos copiado Entramos dentro de la carpeta que se ha creado Y ahí tendremos nuestro Docker Compose Vamos a ponerlo en marcha como siempre Vamos a ver Al principio ya lo hemos visto antes Si tienes 8200 ocupado, cambias Bien, y lo ponemos en marcha Docker Compose Sub-D Y se nos descarga la imagen Bien, vamos al navegador, puerto 8200 A ver, esperamos un momento Ahí está Ponemos el usuario y el password Por favor Vamos a modificar esto empeendo español Spanish Bien, región, Europa-Madrid será, ahí tenemos Europa, no está Madrid, a ver, o me he pasado, a Spain, bien, y ahora sí, Europa-Madrid, ahí está, tendríamos que establecer la ubicación, instalar los complementos, todos los addons que nos hagan falta, y aquí lo tendríamos, a la documentación que hemos visto antes, perfecto, configuración, bueno, había que hacer toda la configuración de esto, que como yo no lo utilizo, realmente no sé cómo va, no soy ningún experto en esto, tendrías que mirar los vídeos que hay de Open Hub, hay también un foro, nodo oscuro, recargar la aplicación, bueno, vamos a cerrar esto, si te ha gustado el vídeo, por favor comparte, dale like y suscríbete, para enterarte de cuando subo nuevos contenidos, gracias.